¿Solo estamos nosotros tres? ¿En serio? Cristian Shepard se fue a dormir Soy, ahorita viene Fedora No sé, no sabemos nada de Fedora Adil No mames, este Chocoflan está bien bueno Perdonando, muy alterado Cris Sí, maño Dice a Adil que si le puede mandar el link al de ñoños medievales Sí, maño, estoy, creo que me chingué 20 chocolates ¿Cómo sigues vivo? Vivo ¿Cómo no te damos diabetes? Mi consumo de chocolate siempre ha sido demasiado alto En realidad, me dijo el doctor que tengo Que yo, a diferencia de muchas personas Tengo un consumo Que mi consumo de azúcar debe ser más elevado Que el de las personas normales Es por algo de mi cuerpo No me acuerdo exactamente Esperenme Yare, yare Dase Hola, guapa ¿Cómo has estado, seré? Tantitito estoy arreglando unas cosas y ahora te regreso Te regreso a la contestación Espérame tantito Sí, te espero Yo te espero Me ha ido a la vida, pa' Porque siento que sí seríamos así en la vida real Bueno, excepto por Cali Que pues Cali sí se chivea cuando le dicen cosas bonitas Pero tú y yo sí seríamos así Tal vez porque soy el compa que cuida a los güeyes A sus compas en la peda Bueno, ya no porque ya no tengo esos amigos Ya no más tengo una amiga presencial ¿Sabes qué cagado? Yo soy el vato que siempre ha querido ser asocial Pero atraer a la gente O sea, como que tengo un imán de personas Porque termino hablando con alguien y les caigo bien Por eso muchos de mis compañeros meseros les cago Porque normalmente las personas me dejan bonchos de profina No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno 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 Hola. Yo... Tu-tu-run, tu-tu-tu-tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Este... Aparte, yo ya hice la... Aparte, yo hice la... Estoy haciendo la versión de... No se habla de Borgs. No se habla de Borgs. Borgs, 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 Borgs. No se habla de Borgs. Más. Estoy muy entusiasmado con... Con mi panterita. Va a estar muy chingona. Y a lo que estoy viendo, cuando lleguemos a nivel 6, va a estar más cabrona. Cuando ya pueda multiclasear. No sé multiclasear. En este bordo se anda recién. Es que no fue mi culpa. Cris me habló del multiclaseo y las posibilidades. Y fue así de... ¡Oh! ¡Todo el mundo a mis manos! ¿Qué es multiclasear? ¿Cuándo? Ponerte una... Te atienes. Te atienes. Creo que, si mal no me acuerdo, era Ranger. Porque había un... Una forma de volverme... Poder volverme invisible. Yo estoy pensando en hacer un multiclaseo bien... Bien chingón. Pero no para esta mesa, sino... Bueno, tal vez. Tal vez. Tal vez. Pero lo voy a decir... Ah, bueno. Buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermanito. Soy... Tierra llamando a Zoe. Perdón, perdón, perdón. Es que me estaba preguntando a alguien... Este... Otra cosa, eh. Alguien fuera de la llamada. Ah... Se llama Sekhmet. Oye... Nuestros personajes sí suenan muy africanos. Ni prometido. Ni prometido. Es como Borgs... Tecmec... Y falta el de Adir... Ah, de Uca... Bueno, el de... El de Adir es como que más normalito. ¿El de Adir es que qué? Como que más normalito, porque pues el... Nuestros nombres sí son como de que... Verga, estos cabrones de dónde vienen. Y el de Adir es como de que... Un nombre normal, dice. En medio del campo. Sin apego de ningún tipo. Canta la Alondra. Espérame un momento. Es que ya me metí en mi Tiguesito. No. Yo... Ahorita debemos de estar... Yo estoy en modo Vardnut, porque pues es el personaje que estamos utilizando aquí. Como sacaste a Borgs, yo dije automáticamente saquemos a Tiguesito. Para partir de la madre del traje. El Vorgs así de... ¡Sobre de puta! Yo siento que Vorgs sería como que un asesino así de... Es un asesino respetable y todo. O sea, de esos asesinos que dice... ¿Sabes qué, güey? No te metas con este cabrón. Pero por dentro es como que un niño a la hora de batallar. Por su estilo de batalla que va a tener. Que se ve como que muy... Muy enérgico. Yo me imagino como Spidey más o menos. Bueno, en cuanto a esa parte de personalidad. Güey, amo el intro de Amazing Spiderman. Bastante bueno. Güey, no mames. ¿Vieron el trailer de Spiderman Into The Crossroads? Va a estar muy cabrón esa animación. Aparte de que aparece Miguel O'Hara. Mi pinche Spiderman favorito. Y no solo porque sea mexicano el hijo de puta. Sino que es una verga ese güey. Ajá. Ajá. Creo que nadie me entendió lo que dije, ¿verdad? Yo así te entendí. Ajá. Chócale, Cris. Puñito. Comprometido se enojó porque dije a alguien. ¿Alguien me habló? Se quedó... ¡Ah! ¿Quién te enojó? ¡Vikingo mayor! ¡Vikingo mayor! ¡No se ponga celoso! ¡Ay! ¡Guapo! 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 Tu comprometido se enputó porque dijiste... ¡Guapo! 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 Estaba sacando mis trapitos al sol, eh! Es que ya dejen que los pongan al lado. Ok, según al Discord, pero tiene que crearse un personaje. Ah, él es... ¿Es que... ... ... ... ... Ah, bueno. Bueno, pese a uno al Twitch y vea todo el desmadre que hay. Por cierto... Espeisen... Puede ser al Twitch, se llama Monocoinx. Lo transmite Cris. Lo tomaré otro día porque quiero jugar un rato. En... Dying Light. ¿Qué va a jugar? ¿Qué vas a jugar? Dying Light Me suena el juego ¿De qué es tu juego? Es de Superviviente Ah, es el de Zombies Ah, ya sé cuál es Sí, sí, me sonaba ¿Y? ¿Puedes descargar Halo Infinite? ¿Halo Infinite? Güey, Halo Infinite está bien Vergas, no mames Está muy cabrón Ya vi lo que estás intentando Estás intentando conquistar a mis amigas, ¿verdad? Me cae bien el cuñado Ay, sí, tu sonrisita No, ya me cachó Me olvidé que tenía muteado el micrófono Hola, 20 caras 20 caras nos está siguiendo Bueno, retomando anteriormente Las aventuras de este grupo de esparadao Oye, todavía no entro Todavía no entro al Roll20 No, tranquilo, pero te pongo la situación Y ahí te vas poniendo No te voy a hacer rolear nada Hasta que no llegues a la computadora Huevos de net ¿Puedes tirar mis tiradas tú, por favor? Ajá Síganos también, che, ok Ahí apenas termine veo Su contenido, compañerito Bueno, en todo caso ¿De qué Kali iba a decir algo? Yo también tengo acceso a ver net En todo caso habíamos quedado de que Oigan, ¿por qué se movió? ¿Quién es el de Shepard? ¿Shepard? Shepard estaba el mío Eso es lo que escuché Mi dolor Va saliendo A ver, ¿me compro una sangría? Así que Como iba diciendo Habíamos quedado en que Habían llevado a la pirata Que estaba Botando espuma por la boca A un arbolito ¿A qué hora termina el evento? Efectivamente Y se estaban peleando El paladín y el clérigo Y se estaban peleando El paladín y el clérigo Por ver quién lo curaba primero Aguanta, ¿qué dijo soy? No lo escuché Que pinche alcohólico Quería una cerveza nada más Una no es ninguna De la de alcohólicos Eso dicen los alcohólicos Es el dicho de los alcohólicos Realmente una no es ninguna Es apenas la mitad de una Tres es una Y como una no es ninguna Pues reiniciamos el conteo ¿Verdad? Así que Van debajo del árbol La llevan La intentan revivir Y están cerca Un árbol Una figura Una figura Se aparece Algo ¿Eres alto, Carlos? ¿O eres de estatura normal? Estatura normal Una figura De mayormente Una estatura A promedio De su grupo Aparece Detrás de este árbol Porque han Porque ha escuchado El bullicio De despertar A esta pirata Envenenada Así que Carlos Dale No es por Corregirte Pero la cosa es que Mi persona No está parando La vida pasa A ver está nomás Este Es que están detrás De un árbol Pueden estar haciendo Alguna maldad al árbol No, está como Analizando Cuando dicen Una maldad al árbol Dice como En pito Bueno Continua Interesante Interesante Esperen No me muteé ¿Verdad? No No Perdón ¿Qué es lo moteo? Nada Que interesante Bueno ¿Qué vas a hacer? Ya el paladín Le quité el emenamiento Pero aún no se levanta La pirata Este ¿Le puedo tirar Medicina? Ok ¿Qué vas a aplicar Con medicina? ¿Puedo tirar Me lo imaginé Tirándole ahí En la cara A medicina Trabajándole Pues básicamente Podríamos decir Que Sería Más o menos Como Pues como Te hacen Un De este Levantamuertos Cuando ya estás Bien Bien para atrás Ya Más o menos Así Ok Hacen la acción Lanza medicina Vamos a ver Vamos a ver Si no termina rompiéndole algo No No le rompes nada Ahí ya ves que se está Está reaccionando Y la pregunta del millón ¿Por qué un bar aparece Debajo de un árbol? Un estudio El mío tiene Túnica y todo eso Lentes Además es Típico nerd Escribiendo cosas En su librito Mientras revisa El árbol Y ves a un nerd Revisando un árbol Detrás de tu Salvador El clérigo Iba a decir El clérigo ¿Qué vas a hacer Zoe? ¿Ya me desperté? Sí Ya te despertó Helmut Ah pero entonces ¿Qué pasó? ¿Hay una rama rara? No ¿O qué? Te despiertas Y lo primero En tu pregunta ¿Por qué Tu conciencia Desapareció En una taberna Y volvió Y te das cuenta Que estás ahora Debajo de un árbol Que la primera cara Que ves Es la de Helmut Y detrás de Helmut Hay un nerd Viendo O sea Un personaje Como dijo Y escribió Cardos Bien vestidito Con lentes Viendo el árbol Como si lo estuviera Estudiando ¿Ya? Eso es lo que ves Al despertar Supongo Bueno La pirata Se agarra la cabeza Confundida Y dice ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? No No me aguantaste El paso al tomar Pero ¿A quién te refieres? Te volteas Y ves A un man Que nunca habías visto No te diste cuenta Que está Viendo el árbol Mientras hace notación ¿Quién diablos eres tú? Él sigue escribiendo Y dice Lo mismo me gustaría saber Porque yo estaba Pacíficamente Investigando este árbol Hasta que ustedes llegaron Y por favor Levántense No aplasten las plantas Son espécimes Muy interesantes Que todavía tenemos que Anotar y estudiar No es que él lo sea Sino que él dice Lo que piensa Él no piensa lo que dice Solo habla ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede seré? ¿Tantito? O sea No es su turno Sí, sí Dale, dale, dale Dale Es más Es más Un rito Espérate Espérate Es más Elaya Tú notas A alguien peculiar Notas que en este grupo Hay un druida Es un druida ¿Verdad? Si no me equivoco Sí No, sí, sí Es un druida Ya, listo Solo quiero decir Que me alegra mucho No haber muerto Gracias Te salvaron No es nada Agradecerle A Dios En buen fin Bueno Serente Toque Este Sigo medio ebria ¿Verdad? Medio, medio Pero estás en tus cabales Ok Me Lentamente y con tropiezos Me levanto de mi lugar Y me dirijo A aquel personaje Misterioso Que no habíamos tocado Con anterioridad Una vez frente a él Y sin mediar Palabra alguna Lo tomé del cuello Y la empezaste a engolotear Nadie le puede hablar A Barnett Así Menos yo O mi equipo ¿Qué te pasa? Aguanta ¿Cuándo me hablabas? ¿Cuándo? Edmund Era Edmund Era Edmund No, dale Estás borracha Estás confundiendo A Barnett Por Edmund Y viceversa Ah, sí cuenta Sí, sí, está borracha Sí, sí, cuenta Sí, sí, cuenta Está borracha Pero mira, borracha Y te defiende Aguanta Defiende tú Yo ahora Ok El joven bardo Llegaba y veía la escena Se daba cuenta Que sus amigos Estaban Con Un sujeto Desconocido Realmente no sabía Qué pasaba Pero veía que Seren Sangoloteaba Al sujeto Y decía Que no le podían Hablar de cierta forma A lo cual Él no entendía Ni un carajo Porque A él nadie Le había dicho nada Es más Es más Recién aparece Después de estar En estado loading Porque estabas con Alfi ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto Llegué Llegué y me fui Es como 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 esos personajes Dime, Cali Dime, Cali Es que Según yo Carlos O sea Es el que acaba de entrar ¿No? Y fue el que yo me acerqué Exacto Para Sangolotearlo Porque Él le habló muy feo A Barnett ¿Quién le habló feo a Barnett O qué le habló feo? Fue Fue O sea No, pero Tiene sentido Tiene sentido Al final Lo que dijiste Tu personaje Está borracho Está borracho Ajá Tienes Así que Por eso Le di las razones Como que Pero Es Edmund Un momento Todavía Sigue borracho Miren lo que dije Aguanta Entonces Se acerca Se acerca A Seren Y le quita De las manos Al otro sujeto Y la mira y le dice Nadie me ha hablado mal Cosita A ver Espera Deja Entra un personaje bien Nadie me ha hablado mal Cosita linda Pero gracias por defenderme Aunque Yo lo puedo hacer Por mí solo Y ahora Tú No sé qué seas No sé quién seas Pero Preséntate ahora mismo Y sí Es una orden Se la queda Mirando A la La chica Borracha Que lo agarró Del cuyo Y dice Tienes mal aliento Y te mira a ti Tú eres muy insoportable No tengo por qué Decirte mi nombre A menos que tú Lo digas primero Es cortesía básica Y regresa A escribir En el libro Ok ¿Tienes mi ojo abierto Cris? ¿O la puedes abrir? Sí A ver La voy a abrir ¿Qué quieres que haga? Yo también la puedo abrir Le quiero Le quiero Responder O sea No voy a hacer ninguna No voy a hacer ninguna Movida Nada más quiero responderle Ok Responde Y mientras Cris Que me tiro En de 20 Tengo más 3 En carisma Voy a lanzar un conjuro Me solté Del Del La garra Del Del mayor Antes de dirigirme Nuevamente A aquel personaje extraño A ver Evidentemente Estoy ebria ¿No? Entonces Cállate Es por eso Que tengo el mal olor 1 2 Nadie le va a volar Hacia nadie De mi equipo Y nadie No va a seguir Órdenes Que no sean De mi equipo Así que Dignos Quién eres En este momento Y sin más Con más brusquedad Me empezas a acudir Como muñeco de trapo Mi personaje La ignora Se agacha Y coge unas plantas Y Se las da Toma esto Para que se te quite El estado El ebrio Te acaba de meter Menta a la boca Cris ¿Me tiraste del D20? Ya Espérate A ver ¿Vicious Mokri ¿O qué mismo? Porque el único De ataque Es Vicious Mokri Iba a tirar Este De burla dañina ¿Es Vicious Mokri? Ajá ¿Eso es? Sí, sí ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Piense bien tus palabras Antes de decir Porque yo puedo Lanzarlo Pero la cuestión es que Tengo que ver el safe Y luego tienes que decir Lo que tienes que decir Así que vamos a lanzar Hazme un safe Carro De sabiduría Aunque ya sé Que tienes esa clase Así que Veamos que sale Te para el insulto Te para el insulto Te para el insulto Ah, qué mamón Sí Sacó 16 Vale, verga Bueno, F ¿Cuánto sé que yo? Bueno, ahorita ¿Qué pasó? Dígame Ah, no, no Adelante Después de que Barney diga Ya, Barney ¿Cuál era el insulto Que te va a detener Carlos en este momento? Al serio No pensé en un insulto Estaba pensando En decirle algo De su físico Pero me acabo de acordar Pero es igual Un insulto A su persona En cuestión Pero es que No escuché muy bien Su descripción De su persona O la descripción Medio que hiciste Es un nerd Es un nerd De altura media Lentes Se ve como un estudiosito ¿Nerd? De altura media Ah, le iba a decir Rata de laboratorio Entonces Ya, supongo que te para En la mitad De la oración Yo vengo De una librería No vengo De un laboratorio Y sigue Lo suyo Dando plantas ¿Es como el elfo Bibliotecario? Se podría decir Creo Igualmente Mándale una foto De referencia Para que él sepa De lo que hablas Lo único que sé Es que Ya me dieron ganas De putearlo O sea No lo conocen Ya me dieron ganas De putear Ok, así es el man No, no, no No, espérate De putearlo O sea De madrearlo No de putear O sea Ya me dieron ganas Típico De los bardos Ganas de putear Siempre tengo La cosa Que el personaje No lo hace a propósito Esa es su flow Esa es su Su parte mala Él habla Sin pensar Bien las cosas Y también Eso es lo que Él hace Bueno, entonces Lo podemos Verguear entre todos ¿Quién a favor? Puedo interactuar Con su personaje Dice ¿Quién a favor? Bueno, me voy a motear Y si gano En su puedo Ok Sí, Helmut Helmut Soy un clérigo De la forja Durante mucho tiempo Fui un herrero Me presento Espero respetes A mis dioses O si no Te las verás conmigo Y le extiende la mano Él te responde Que O sea Él se presenta Como el haya Uto Que él Este Que él Está investigando La flora La flora y fauna Local Para unos Unos pergaminos Que quiere sacar Son unos tomos Que quiere sacar Sobre las especies De flora y fauna De estas áreas Es un gusto Conocerlo Espero Podamos llevarnos Algo bien Y disculpe A mi Compañero Bardo A ese Sucio Bardo Te faltará Decir Bastardo El personaje Le logra Al Bardo Y dice Bueno Ya me ha mostrado Que Por qué De razón No es tan querido Por algunos Del grupo Y le estrecha La mano Al Al Seren Seren Carly Su En este momento Las plantas Que te había metido El Aya Comienzan a surtir Defectos Tienes la Garganta Llena De O sea Llena Menta Ok Suena Dame un segundo Quiero Escucha Barnard Al escuchar Lo que Lo que Dijo El desconocido Dice A pesar De que Piensas Que mi actitud Es Algo Que me Vuelve No encuentro La palabra En este momento Responde Bueno Podría ser Pero a pesar De que Tú pienses Eso Creo que Soy más Importante Que un Basura O un Intento De No sé Científico Herbalista No sé No encuentro La palabra Y no me Interesa No me Interesas Tú Y Bueno Que te Puedo Decir Helmut Es así No le Agrade Mucho Creo que Es porque Yo entiendo La idea De que No puedes Confiar En dioses En demonios O en nada Por el estilo Muchas veces Solo puedes Confiar En ti Mismo Entonces Este se Aparta Y decide Volver A la taberna Lo ve Marcharse Y le dice Es un milagro Que todavía Siga vivo Yo soy Un milagro En vida Eso es Lo que No has Entendido Lo dudo Bueno Entonces ¿Voy yo? Sí Va Estás Despierta Al cien por cien Pero con La garganta Llena De De La frialdad De la menta El frescor De la menta Eh Gracias Un poco a poco Empecé a raspear Porque La planta Ya empezaba A surtir Efecto Y con esto Mi garganta Se empezaba A abrir Generando Un gran conducto En el que El aire frío Empezaba a entrar Y calar Esto pasa Porque tengo Una amiga doctora ¿Qué? O bióloga No, no, no Tú continúa Sí, es bióloga Exacto Me levanté De la piedra Un poco más Consciente Y me acerqué Al extraño Una disculpa Por mi comportamiento Anterior Pero ¿Tararás agua Que me regales? No creo que quieras Volver a verme beber Se queda analizando Se queda pensando Hmm Una bebida A base de plantas Que causa Este tipo de efectos Me gustaría Investigar más No, yo sé Que no te va a tener Problemas En verte beber más Mejor agua Nada más Se me reí No, yo me reí Como jugador Ese queda miedo Y Él anota algo En su cuaderno El espécimen Se niega A tomar más Más bebida A echar demasiadas plantas No escuché eso ¿Qué? Es que El espécimen Se niega A beber Más bebida Hecha a base De plantas Está notando En su cuadernita Bueno, el hidromiel Realmente no está Hecha a base De plantas Pero necesito Agua para Pero es una cosa Que quien sabe Que era Off roll Off roll Él está diciendo Que se Que él Quería crear Una bebida A base de plantas Que generara El efecto Alcohólico Pero Está notando Que tú te estás Negando a probar La bebida De él No que Que quieras Beber más A eso se refería Con lo de que La anotación Que hizo Quiero creer Corríxeme Si estoy mal No, está bien Aunque Este Y al ver Que no No respondía Al extraño Me acerque A Hedmon Hedmon ¿Tienes agua? No, claro Que tengo agua Pero te va a costar algo La próxima taberna Que visitemos Tú invitas los tragos Acepto Sin más Extendí mi mano Para tomar el agua Seret Tienes una cantimplora ¿Qué? Nada No es cierto En mis cosas No vine cantimplora No, es water skin ¿Cómo van los turnos? Entonces Sí Debe ser esa vaina Ya bueno Luego la reviso ¿Cómo van los turnos? Ahorita sí vamos a ir con los turnos Porque estamos Con lo que pasó La sesión pasada Vamos con el turno Primero Hedmon Vamos con Hedmon He dado una botella Buena fonta Ah, no es cierto No, pero espérate Quiero saber Cómo estamos ordenados Para que me vaya ubicando En cuándo entrar Y cuándo no Ok, es primero Hedmon Después El Aya El Aya El nuevo ¿Después? Tú Ah, soy tercero Está bien Después Fedora Pero como no está Sería Seren De ahí Zoe Y vuelta a Hedmon Porque no está Sheffard Ok, está bien No está Sheffard No está Deer No está Kiss No mames Falta mucha gente ¿Entonces vuelvo a ir yo? No, ahorita le toca a Hedmon Ah, ok ¿Cómo es cantimplora en inglés? ¿Cómo? Perdón ¿En inglés qué cosa? Ni idea ¿Le preguntas a quien casi reprueba inglés? Genial ¿Pero en inglés qué cosa? Cantimplora Waterskin Waterskin Ah, yo sí tengo una Ah, jaja Se acerca a la vikinga Con una Cubeta que Este Que encontró cerca de la taberna Realmente no sabía la procedencia del agua Pero se la entregó a la vikinga Para que bebiera de ahí Que se lo usan en el baño Te responde El Vigo, what the fuck Se ven sin habla ¿Qué? ¿Estás viva? Te trajo un balde de agua Hedmon De agua durosa Se me trabó Ah, ya Hedmon Te trae Un balde Un balde, ¿verdad? Un balde de agua De dudosa procedencia Y el Aya Le responde Eso se usa en el baño Hedmon No querrás que yo beba aquí, ¿verdad? Es solo una cubeta ¿Qué podría tener? El Aya Es el baño Bañate en ella Dije extendiéndole nuevamente La cubeta social Toma Toma Si no es agua En la que tú bañarías No es agua Que se daba de beber Toma un poco de agua De la que Tenía la vikinga Y se la unta en el cabello ¿Te parece? También por las muñequitas A ver, a ver, a ver A ver ¿Te tomaste el agua O te bañaste en ella? No Me la re Y me limpié la cara Y el cabello con el agua Ya, lanza constitución Lanza constitución What the fuck, amigo Vos estás re loco Constitución normal O salvación de constitución Salvación Salvación de constitución Hablas como serranito Algunas veces, oye Pregunta ¿Qué tiene diferencia De la constitución normal Y salvación de constitución? ¿Cómo se lanza? La salvación de constitución Tiene un plus Uy, te salvaste Porque te iban a salir Ronche Pero no Pero espérate ¿Cómo la lanza entonces? ¡Hala madre! Entonces se puede joder Serem Porque después va a pensar Que si es buena La pinche Bueno, suena en constitución O sea A este man Tiene un buen sistema inmune Veamos Porque ese Ese es el man No, no, no La idea Que no la tome Ah La idea Te dice Que no la tome No la tomes Ok Prefiero hacerte caso Sigo sin confiar En esta Agua Y como es el gran doctor Estoy segura De que su Sus miniguerreros Están pudiendo Con lo que saques A esta agua Y ya ¿Te puedes mover? Si, puedes moverte No hay problema Elaya ¿Qué vas a hacer? Después de ver Como 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 se bañó En su propia agua O sea Estoy buscando En mi Japón Decir una planta En caso de ronchas O algo Y empiezo A A pensar Y elaya Piensa De que Algunos de ellos Si él viaja Con ellos O los acompaña Es probable Que tenga Este Él pueda probar Esas bebidas A base de Están jugándolos A ellos Si escucharon Lo que les dijo Si escucharon Lo que les dijo Si 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 Llegué a casa Faltó Faltó Váren Barnet Dilo que Siempre Dilo que Dilo que Dijiste Hace rato Esto Tiene un vaso De que Llegué a casa No El otro Vos Re loco Gracias Barnet ¿Qué vas a hacer? Ok Pues yo me quité de con ellos Así que Ok Viendo que la mayoría Ya no me prestaba atención Y Puesto a que Las palabras de Helmut Dolieron un poco Y aunado a lo que dijo El extraño Lo pusieron a pensar Este Barnet Decidió Tírame Espérate Es que se está Encendiendo mi laptop Así que Por favor Se está Incendiando mi laptop ¿Por qué estás tan calmado? ¿What? Por un momento Escuchó Se está Incendiando mi laptop ¿Por qué estás tan calmado? ¿Qué lanzó? Lánzame un D20 Voy a tirar con destreza Tengo más dos en destreza ¿Pero qué vas a hacer? Voy a intentar Escalar un edificio Y voy a Pues A irme de ahí Ok O sea Quedarme arriba del edificio Como que pensando Ok Logres llegar Estás Estás en la corona Del edificio Se sientas Y comienzas a estar Haciendo el pensador Ok Este Realmente Esta es una familia Para mí O Ellos me pueden considerar así No No logro creerlo Que Que difícil De Entender Creo que Me alejaré Por un par de días Al final de todo Se podrán dar cuenta Selma ¿A cuántas Este De ¿A cuántos pies está mío? ¿Por qué escucho Voces extra? Tal vez Porque dejé El micrófono Prendido Y estoy Escuchando Los audios Que me mandaron Estoy De 15 pies Ah Entonces Tírame Carisma Si se escucha La canción De fondo ¿Puedo tirarla yo? Y ya la tiraste ¿Qué pasó? Le toca a Seren Espérate ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Algo más vas a hacer? Sí No Que querías que se tiraran Carisma ¿No? Sí Dime ¿Qué querés lanzar? Eh Mensaje Ya ok ¿A quién le vas a lanzar El mensaje? A Helmut Porque si mal no estoy Mensaje Se puede hacer En un En un rango De 30 120 Ah 120 Está muy cabrón Ah no Entonces sí Pero se lo voy a lanzar A Helmut Este En dado caso De que funcione Le diría algo así Como de Vuelvo en un par de días Mientras suene La canción Del bardo De fondo No es necesario Buscarme Yo volveré ¿Se pudo? Yo creo que sí ¿No era necesario Tirar Tirar carisma? No Porque Es un hechizo Mensaje Es un hechizo De una Ah ok Cajar tantito De la música Pero es que No estoy escuchando Bien Le haces clic Derecho al bot Y le pones Volumen de usuario Me acuerdo Cuando yo lo pregunté Como cuatro veces Porque no Los escuchaba Me pasó Me pasó lo mismo Hasta que me di cuenta Que podíamos silenciarlo Yo lo tengo silenciado De hecho Sí silencialo Mejor Yo nomás Lo puse por el mame Lo puedes silenciar Es Es Soul Music Ah ya los silenciaste Sí Entonces Bueno Pues solo sería Ver la respuesta De Helmut Hacia lo que dije Ya Esperemos El turno De Helmut Le toca hacer Más Es que nuevamente Le extraño Que Estaba con su cuaderno Frente a nosotros Y le pregunté ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué traes un cuaderno? ¿Puedo ver? Es que Si suena algo Que se Quería hacer Bueno Les muestro mi cuaderno Que tiene dibujos De plantas Y de animales De que Oja A veces en esta área Hay cosas que he encontrado Apuntes Recordatorios Es increíble Fije Mientras ojeaba Cada uno De los aspectos Del cuaderno Ay Serán mi gona Oye Es el único Interesante Que han parecido Y pues Genial Otra persona Más con la que Pelear Mira Este más Básicamente Un Sheldon Cooper Así que Pelear Pelear No te va a dar Es que Serén Estruida O sea Por eso Siente interés En lo que Está haciendo Ese personaje ¿Qué más Se va a decir? Ah sí Yo te puedo dar Anotaciones De plantas Que he cultivado Durante mis viajes Oh Eso me parece Muy interesante Iré a buscar La hoja Que tengo Por ahí No Son buenos Dibujos Pero Por lo menos La letra Es legible Y se va A rumbo A la taberna Para buscar Su Su bolsa Mochila Ya Tabernero Ve Que van Entrando Se me queda Y está mejor Ahora voy Con Sai Sin más Enojada Le volteó Un puñetazo A la cara Calle Que yo no quería Competir Yo nada más Quería beber Hermano se toca El cachete Se queda como Guau 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 Sí, sí Se queda como Se golpea la mesa Guau Ahora dame una Un save de destreza Por favor Ok Seis Espérame ¿Eso lo tiraría En el de dados O O en el de destreza? En el En el save De dados No, que diga En la hoja En la hoja De personaje En destreza ¿Destreza no sería fuerza? No, destreza Destreza Te estás pidiendo Destreza Porque ahorita El man golpeó E hizo que El hielo Ves Hijo de Te salvaste Tú ves Cómo Tú ves Cómo es Su mano Al golpear Este La barra Comienza a formarse Un hielito En el piso Y va directamente Hacia ti Tú logras pegar El salto A la derecha ¿Ya? Para esquivar ese Pero lo que te das cuenta Tú ves que el man Te está apuntando Con una varita Y como que Las cosas deberían Venerse sencillas Con solo quedarte Atrapada ahí Y prácticamente Todos los eduores Comienzan a salir Se cabrió Se cabrió Se cabrió Se cabrió Lo del grupo Vienen como Todo un montón De gente Sale Ahí Asustada Los quedan viendo Y no entren No entren No entren Una pregunta Cristóbal Dígame El área Conoce Al Dinero Espérate Lánzame un de 100 Lánzame un de 100 Primero Le lleva a la verga Uno se quiere ir A la chingada Y tiene que volver A salvar a la chica Que le gusta Puta madre Uno no puede irse Nunca Eso Eso de ir por cigarros Eso de ir por cigarros Solo funciona En los papás De Latinoamérica ¿Tiro de qué? ¿Tiro de qué? No, no Espérate Es el área Tú lo conoces Tú has estado en este lugar Por al menos una semana Y tú sabes que Aquel que hace enojar A Wilbur Sí Aquel que hace enojar A Wilbur La pasa muy mal Yo O sea A lo que él apunta La barita a ella Yo le cojo De la mano Suavemente O sea No Este Wilbur Péstame la Péstame la cocina Quiero probar una receta nueva Se queda viendo Dale persuasión Porque está cabreadísimo Ahorita Te puede mandar a la verga O sea No me puedo mandar la verga Pero yo también Vuelvo y ahí Hacer esa vaina Sí A nacerla nomás ¿Eres chileno? No Es ecuatoriano ¿No? Sí Ah es que los acentos Entre el de Chris Y el suyo Son muy diferentes Y cuando escuché vaina No me parece Eso porque Él es del sur Y yo soy del suroeste Ajá Ajá No me parecen Más diferentes Que nuestros acentos De los que somos mexicanos O sea Entre nosotros pues La diferencia Como dije Él es del sur Yo soy del suroeste Esos puntos cardinales Casi no se tocan Sí Sí Es como decir Los que hablan de Baja California No hablan Igual que los que hablan De Ciudad de México Ajá No te frentes Pero tengo un amigo En Baja California Que no habla No habla igualito A mis demás compañeros ¿Qué no qué? Mejor así Nada más Ok Ya Le dice Haz lo tuyo Yo estoy con lo mío Está bien ¿Puedo? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Sí Te toca Te toca Porque te está apuntando Con una varita O sea Hazlo lejos Mano en la cara Ahí ya Extiendo mi mano Para lanzar Como veneno Rocío de veneno ¿Cómo se llama Este man Que hace Que dice Que hace Reseñas de videos Y que es Con Marbudito Y se disfraza De hombre Mujer Un señor mayor ¿Cómo es? Fede Lobo Fede Lobo Ahí sale En el trasfondo Fede Lobo Con narrador Y aquí Donde se arma Los pinches Guamazos Y se armaron Los pinches Guamazos El fe de Lobo Es una verga Ya Acabé de lanzarle A ver Vamos a ver Vamos a ver Un de 20 No Un nivel 4 ¿Pero de 20? Ya No El man Se lo pasa Es como que Se esconde debajo De su jarra Y le Le termina Le termina Lanzando el veneno A las bebidas Y dice Cuidado con el vodka Y el monte Va a lanzar 3 de 4 Vamos a ver Si sobrevive Misiles mágicos Ajá Misiles mágicos 3 de 4 Más 1 Más 1 Cada 1 Entonces sería 4 4 5 ¿Cuánto tienes de vida Seren? Ve si fuera Tumbó Es como Pum Una menos La meto en destreza ¿Verdad? No Es un ataque directo Es un ataque directo Entra de una ¿Por qué? Son misiles mágicos Misiles mágicos Es una habilidad Que entra de una Pero hace muy poco daño Qué chapa Bueno Entra de una Tengo 7 de vida Te acaban de meter 3 y 3 son 6 Y cada A ver Son 3 de 4 Más 1 de fuerza Si te acaban de meter 11 de daño Te voy a morir No, no te moriste Estás enmayada Inconsciente Tiene que ser Este Los Sí, las tiradas De vida Exacto No más No, yo todavía tengo Las oficinas de salvarte No te preocupes Espérate 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 Que aquí viene La entrada Épica de Zaya O sea Zaya Tú escuchas Todo ese desmadre Ya Ves como la gente Sale Como el día Entra No vuelves a salir Y luego todo Está en silencio ¿Qué vas a hacer? Yo, ¿verdad? Sí, te toca Ay, ojalá tuviera Una forma De ayudarla Pero Pues como no Entonces me voy Directamente a atacar Al man Con mi estoque Ay, no Todos, ¿no? No sé quién Dijo eso Pero exacto Ya puede intentar Lanzar tu ataque Esto que te Aparece en la puerta Si en esta caída Vas a darle A ese man Lo que se merece Vamos a ver Si le entra Y le doy a Rappier ¿Verdad? Sí, Rappier Esto no se va a poner Esto no se va a poner Feo Aquí está Ah, perdón Modo clérigo Activado Por cualquier cosa Le pega Es como que El man se intenta Esconder Pero le das En el hombro Vamos a ver Cuánto daño Recibe Le doy un En Rappier Sí, en Rappier ¡Au! ¡Au! Le traspasaste De lado a lado Y el man ¡Ah! ¡Mierda! Y te queda viendo ¿Dónde fuiste La que estaba Escupiendo espuma? Sí, por la mierda Que me diste Pero ahora Tendrás humanecido Y tú te quedas viendo Lo que tiene en la mano Que es la varita El miedo a la varita ¡Oh, oh! ¡Sí! No puede ser Dile de nuevo, Barney Dile de nuevo Dile de nuevo ¡Mierda! ¡No! Voy a estar re loco ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡Sí! No, es que me gusta Como lo dice Ya A ver De ahí es Zaya Le toca ¡Chaya! Ajá, Zaya ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Chaya! 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 ¿Qué? ¡Chaya! 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 Como si tuviera Y ¡Chaya! ¡Chaya! Le toca a Al ver el alboroto Corre hacia el Lo que sería La taberna Viendo como Sobre uno de los edificios Se encuentra El Bardo Para gritarle ¡Hey, Bardo! Tu chica está en peligro Mientras se acerca La vikinga ¿Ya está Está muriendo O Está nada más inconsciente? Está inconsciente Ni siquiera lanzado La tirada de muerte No me la mates Yo Yo Debo escuchar a Ceren ¡No me mates! Para ver Si me conjuro Porque tengo un conjuro Que lo puede Ay, demonios En tu turno Arne En tu turno Ahorita Hedmuth Vamos a ver Pues ¿Le puedo lanzar Curar heridas a seren claro puedes lanzar la cura de heridas pero debes de tocarla porque sereno está en la taberna para poder que pero el token de seren ahí te refieres a que está en el bosque todavía no te preocupes hasta acá yo creo que nos vemos a fedora porque mientras no está como como que se fue a tomar un baño o a la vikinga para tirarle cure once es una habilidad de tocar así que debe de tocarle un hombro un brazo por ahí y de castellas ahí el espel no le agarres una chichita dovia oh diablo viendo la vikinga tirada la toma de la frente y empieza a decir por los poderes de la única diosa de los bosques la protectora de todos los seres bondadosos de la naturaleza de los minerales y aquella que me ayuda a mí curaré tus heridas amiga mía es un de ocho a ver vamos a lanzar me cura ve la maxea es como que la maxea es de vida full hp ahorita se podría decir pero ese sería hit point temporal pero bueno ahora sí esa te costó una acción tocar la acción del ambiente si hay hasta el tetó el haya tú estás cocinando nomás verdad o sea mientras ella seguía matándose gritándose por ahí ya terminé mi posición desde ese se la pongo al frente al cantinero para que la pruebe se la pone al frente mientras está siendo atravesado por un stock de exacto eso lo invito se la pone ahí pero creo que esta vez va a funcionar se queda viendo aguantate déjate hervido este disparate tomatelo ahorita es bueno para el dolor le dice se la queda viendo a a yaya se queda viendo el hueco porque todavía sigue el respiro ahí dice ábrele dámela abre la boca ya está la constitución ya ok este mando es más bacán a ver vamos a ver 2 de 20 JA eh 18 ah ya si 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 cómo sientes el dolor más menos te arde te queda viendo yaya tú ves que te ponen una mirada de te fregaste gracias lo que necesitaba entonces él tratando de quitarle el espacio rápido del hombre entonces creo que podemos dejar a un lado este pequeño malentendido de parte de de estos nuevos sabes de acá alguien dice solo si la vikinga me pide disculpas ella cogió la botella no dios yo no se la vi ella la cogió pero ella no escogió nada se cogió la botella porque acuérdate que eran 3 que ustedes habían pagado pero le puso las 3 la 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 cosita extra yo no escogí o sea a mi no me dijo que quiere yo literalmente llegué y me entendió eso y yo de ah bueno es que por eso las 3 botellas eran 2 para el el clérigo y 1 para la pirata porque había pagado una moneda no lo sabía exacto no lo sabía y el hombre se quedó como what por eso por eso se me hace muy raro que le tenga que pedir disculpas no 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 me opongo me opongo ay estos chicos me van a matar mi pirata se quedó verga puedo decir algo mi pirata si bueno técnicamente fue un malentendido para los dos pero yo fui la que la que te retó así que me disculpo dice tragándose su orgullo con mucho dolor y el y Wilmore dice solo eso necesitaba no un golpe en la mejilla no espérate solo eso necesitaba no un golpe en la mejilla y le ves la mejilla que le está comenzando a volver roja ay eso me dio mucha risa porque Ceren es una miniatura de unos 53 entonces les dio les dio un buen golpe en ese sentido porque puedo decirles algo a las chicas si ay que grupo de bastardos siempre me está metiendo en problemas besito ay Ceren te va a pegar y después de que la curé claro sí barnes tú llegas barnes tú llegas y ves que todo el desmadre acaba de pasar y Ceren en el piso siendo curada por el inválido Ceren te toca espérame 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 un par de minutos y entro en mi turno si no te preocupes no te preocupes y pero es que es que no te muteaste ajá ahora que yo te muteo vale es que eso les iba a decir sí 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 no te preocupes ¿ya voy yo? sí no voy yo ¿no? más bien Ceren va Ceren va ah Ceren de ahí de ahí ya ya mejor saquen las rastras del lugar como es es capaz de volverla a dar un golpe arrastrenla fuera del lugar ok te parece que si la agarramos entre Edmund y yo bueno ya ya va antes de que de que de que la bruja pueda decir algo la agarramos entre los dos de los brazos y la sacamos del lugar no déjenme necesito aprender una lección déjenme déjenme se toma de la frente casi te mata y en serio estás diciendo que necesita aprender una lección lección pues sí no me debes matar no la lección debes aprenderla tú no siempre estaré yo como su clérigo para curarlos se indigna literalmente lo apuñalé con un con mi estoque deberías de estar agradecida que no hizo más tú calla pirata que fuiste un imprudente ¿cómo te atreviste a hacer eso? solo solo por curiosidad solo por curiosidad quiero ver que hubiese pasado si le hubiese lanzado la técnica a Yaya no no mames si la tumbaba no hubiera podido utilizar este salvación de no no tranquila estoy no estoy diciendo que hubiese pasado si hubiese recibido el ataque hola mande no, no tienes que lanzar nada yo estaba lanzando para ver que hubiera pasado si el man de Wilmore te hubiera lanzado el ataque o sea se le cortó de nada creo que ya se le cortó no sé si es mi internet es un momento incómodo en el que tu internet te la hace ajá no oigan amigos que me ya me tengo que acostar un día muy puja de panes ya no hay problema deja a ver que hora es ah si una hora de juego me suena razonable aunque sea ya pobre Barnes va le pasara lo mismo que la semana pasada déjalo rolear un poquito paquete Vaya Seren, descanse Chao Bye Descansa, te veo mañana Chao Ya Entonces ya no está Seren, está Yaya Ya hemos dado el turno de Yaya Sí Pregunta, no hubiera podido Hacer una salvación de Con destreza, ¿verdad? No, porque es un ataque directo Pero no entra porque Como lo mencioné antes Eso es si hubiera Si hubiera Lanzado el ataque Sí, pero igual tenía felicidad Exacto Cris, duda ¿Cuál es la fuente más amplia de agua limpia? Agua limpia Déjame ver Acá sería lo que antes era el manantial La parte de sur Sur ¿Por qué ya te estaba dando con eso en la cara? El cabello un poco Ese manantial ya está más que seco Este Volví ¿Por qué se fue Seren? Pues tiene que ir Porque ella tenía que descansar Porque hoy fue un día pesado Hoy le fue un día pesado Pero casi la matan No, no puedo jugar con ella Cállate, soy ¿Qué? Todos los colores A veces Molestarte No te preocupes Puta madre Después me va a decir Que me domino una chaparrita De 91 centímetros Exactamente Por favor Reparto Subamos Bueno, sigamos ¿En qué nos quedamos? Bueno, estaba yendo a la chingada ¿Helmo ya escuchó mi mensaje todavía? Sí Lo tuvo que escuchar antes de entrar a la taberna De inmediato De inmediato te dijeron Oye, tu novia está siendo atacada Pero él no me puede contestar Se supone que solo me escucha No, no, no Cuando entré con la taberna Te vi arriba Y grité Y te dijo Y grité ¡Vamos! ¡Hey! Tu amada está siendo atacada Ah, entonces Técnicamente tuve que ver Regresar donde estaban todos Ah, pero perdón No estaba Ok, ¿Seren sigue Sigue lastimada? Bueno, ahorita pasaría Seren No, no Te cuento lo que pasó Lo que pasó fue Este Hedmund la curó Y luego Y luego esta Yaya Se aventó a apuñalar Al tabernero Con su espada Y sí la apuñaló bien feo Y luego Y luego Yo estaba por lanzarle Lanzarle el mismo hechizo Con el que casi mata A Seren A esta Yaya Pero luego Nuestro amiguito El nerd ¿Cómo se llama? El Hedmund Bueno El Hedmund El Hedmund Lo curó Lo curó Lo curó Y Y le pidió Que pues nos quedábamos Así como Tranquilamente Y el tabernero Y el tabernero dijo Que primero se disculpa A la vikinga Y entonces Mi pirata al ver Que ya estaban Por echarle un hechizo Que no iba a poder esquivar Y dijo así Pues fue un entendido Pero pues lo siento Y entonces Ya los dejaron ir Pero Seren todavía Quería amadrárselo Y entonces Nos la llevamos Hedmund Bueno Nos la llevamos Hedmund Y yo Y ayer Fuera del bar Para que dejara De hacer sus destrozos Ya está Ese es todo el resumen Ok Entonces La situación Está bien Vuelvo a lanzar Mensaje Déjame entrar A mi Había que irrompí En la taberna Pero bueno Irrompí en la taberna Sí Por lo que te dije Hedmund Claro Estabas conversando Con tu papá Y no te acuerdas No te preocupes Me utilizaste como NPC Entonces No Tú dijiste No No dije nada What the fuck Sí En cuanto empezó Toda la pelea Dijiste Puta madre Uno no puede hacer Su drama Porque su amado Se mete en pedos Ah Sí es cierto Sí es cierto Ok Entonces Ustedes se llevaron A Serena afuera A Serena afuera Ok Entonces Vamos a tirar Con destreza Para Subir por arriba Acrobacia sería Cuando quieras subir Sube la acrobacia Ah Tire dos Tres destrezas A ver Vamos a tirar Acrobacia Ajá Se volvió a subir Arriba Sí Sí Dieciocho No Catorce Porque sacaste Diez Sumado El cuatro Ah Ya se suma Se suma directo Ajá Se suma directo Amigo Amigo Oye Que no me da A mí ¿Por qué Porque marca Que le va A Hedmon Ok Después de eso Voy a tirar Acá Este mensaje Vuelvo a lanzar mi mensaje hacia Hedmon Y le digo Ahora sí Ha llegado mi momento de partir Es hora de Emprender un viaje solo Volveré En una semana O dos Diles que no se preocupen Y solamente di que enferme O que me secuestraron Cualquiera de las dos servir ¿Puedo salir corriendo a ver a Barney? Por dos O sea Serlo Hedmon Porque Le mandé el mensaje a Hedmon Lo que sí Pero no lo No lo vio Corriendo Sí Eso sí Antes Y después Lo vio O sea Después de ir ahí Y subirse al techo ¿No? Aguántate Voy a empezar a moverme Por los tejados Así que me moví Por acá No espérate Acá Arriba del techito este Que está aquí Espérate Si es aquí O es aquí Abajo Estás más Más encima del techo Que Del otro lado Ok Entonces arriba del techito este Y de hecho Yo quería ir a verlo Desde hace rato Pero luego Seren empezó un pedote Sí Bueno Ok Tú te me vas a mover ¿No? Este de Hedmon Tienes que verlo Lo alcanza Más o menos Por esta parte Ya Y le grito Ey Espérame Bardo Necesito decirte algo Dame chance Se me estoy pasando Se me estoy pasando Mi taco En un momento Pensé que Era Barnet El que estaba contestando Y yo soy de Ah chinga Barnet Tiene un taco ¿De dónde lo saco? Donde solo un barro Lo podría sacar De su bolsillo ¿Qué pasó Hedmon? ¿Me escuchaste que me tengo que ir? Si tú vienes aquí Van a venir todos Y eh No vine a detenerte Solo quiero que bajes Para hablar contigo Puedes hablar Puedes hablar desde ahí Porque si bajo Podrás intentar detenerme O en cualquier momento Para que nadie nos escuche No puedo utilizar mensaje Pero de forma Contra De forma contraria Que él me pueda Si Intentó Solo de forma Solo de forma De ida De emisor No de receptor Ok Entonces si tendría que bajar Bueno Entonces lanzo acrobacia Para bajarme Yo me imagino Hedmon gritándole Y toda la gente viendo Viendo el drama Entre bardo Y clérigo Y próximamente Pirata Va a meter ahí también Shaya Yaya Creo que me saltaron Por cierto No No te salté Porque después de que Seren se fue Si porque después de que Seren se fue Me tocaba a mi Porque había sido su turno Y luego de repente Llegó Ya llegó Dante Y de repente Revisé la lista Y estaba Hedmon arriba Y fue como de Pero mi turno Yo lo estoy tomando Esto como reacción A lo que hizo Este Si Espérate Vamos a hacerlo De nuevo O sea Se mantiene lo que dijeron Pero la acción De Yaya Porque no No pensé que le había saltado Pensé que le había dado su acción Dale Yaya O sea Si Si entiendo Que está reaccionando Este filmo Pero Pero lo digo Porque era mi turno Me sigo corriendo Al Este Dejado De la De la cantina Supongo que tengo que tirar Este Acrobacia ¿No? Ah Si Espérame Ah Acrobatic Ah Vaya Esa pirata sabe moverse Rosasins Creed Oh si Le puse mucho de acrobacia Y Y se va Este Sobre los tejados Hasta llegar donde está Bueno Muy cerquita donde está Este Barnet Barnet Me voy a que te van a atrapar Perro Y ya No le vas a decir algo O algo Pues es que Pues Nota Nota que están Conversando Hedmund Y Barnet Y simplemente se queda A cierta distancia Como observando Y oyendo A ver Que onda Ya Y ahí te escucharías A Hedmund Gritarle a Barnet Baja No Tú eres importante En lo que estaba diciendo Hedmund Obviamente Pero Como el mensaje Solo Solo de receptor Y no de emisor Toda la gente Se queda viendo Y tú también Escuchas el chisme No te vayas No te vayas No te vayas Y ya se va a suicidar O que Elaya te toca Porque eso sería Todo lo que dice Hedmund En su turno ¿Verdad? Espérate Pero yo había bajado Que no Yo estaba en reacción Para estar cerca Ya ok Es como que No me avergüence Ya abajo Ya abajo Ya abajo Y ya bajé Y pues ya Pues él me puede decir Lo que voy a decir Ya a ver Dilo Hedmund Barnet Sé que tienes que irte Sé que Necesitas un tiempo Para ti Saca algo De su bolsillo Y saca una pequeña Este Un pequeño Trozo De madera Que le entrega Que le entrega A Barnet Y le dice Bardo Si nos necesitas Más bien Si me necesitas Haz una fogata Bastardo Para que pueda Ver el humo Trataré de ir corriendo Y por favor No te metas En problemas Yo me cargaré De detener a la pirata Espero funcione Tómate tu tiempo Se escucha el fondo Y le da un abrazo Al Bardo Él Al recibir el abrazo Se queda Pues choqueado En sí El tiempo que se iba a dar Era Para entender Que pasaba Porque Él no podía creer Que alguno de sus compañeros En verdad Lo quisiera Que solamente Es más Que ni siquiera La persona Que él en verdad Amaba Para él Ser Ni siquiera O sea No le importaba Ninguno del equipo Solamente estaba ahí Por sus habilidades Y que inclusive A veces Ellos dudaban De sus habilidades Entonces al recibir El abrazo Y la madera Fue así de Dame un segundo Entra un personaje Yo haré Yo haré No sé No sé qué decir Ante tu acción Lo guardaré Puede ser que en algún momento Sea útil Y sobre los problemas ¿Qué te digo? Soy yo Es normal Que esté rodeado De problemas Pero Haré lo mejor Posible Igual Cuídate Y sobre Yaya Igual Si no la puedes detener Encontraré La forma De escaparme Siempre Lo logro Y ya Ahí acaba Ya Deja ver ¿Qué es? ¿Puedo tirar Acrobacia Para subirme De nuevo? Dale No espérate Yaya No espérate Yaya está abajo Así que Creo que solamente Voy a tirar Carisma Para No No ¿Qué quieres hacer? Dime ¿Qué quieres hacer? No, no, no Tengo el kit De ¿Cómo se llama? Kit de Ah La verga Olvidé El nombre Pero es el que Incluye dos disfraces Ah El de El de Disfraz Animador Animador Eso Ajá Entonces Intenta ponerse Barnett Se pone En un punto En donde Yaya no lo puede ver Y se disfraza Como abuelito Y sale a caminar Por la calle Principal ¿Qué sería En este punto? A ver Hazle click En el disfraz A ver si te sale O no te sale ¿En dónde está disfraz? En proficiencia De disfraz ¿En dónde? No tiene proficiencia De disfraz Uy Disguise kit No lo tenías A ver Déjame poner Te faltó ponerte El Ah no Si lo tenías Pero te olvidaste De ponerlo Como proficiencia Ya Ahí dale En el En el En donde dice Disguise kit Si En tool proficies Ajá Ahí estoy Vamos a ver Vamos a ver 13 Sí Creo que lo logras Vamos a ver Si se dan cuenta Que eres tú ¿Cuánto tiene Percepción pasiva Yaya? ¿Yaya? No Tiene 12 No se da cuenta Por un punto Vamos a ver A Vamos a ver A Hedmut ¿Cuánto tiene Percepción pasiva? Pero Hedmut Pero Hedmut No tiene que darse cuenta Hedmut Ah Hedmut Lo sabe Si Ya 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 no lo sabe Ajá No lo sabe Y hasta ahí Lo vamos a dejar Porque para mí Es un poquito tarde ¿Les parece? Sí Porque El sábado Sí El sábado Sí creo que tenga tiempo De 11 A 2 Como mucho 1 y media ¿Ya? Así que Bueno Vuelta se metieron Yo puedo decirme Tomé a alguien Sí Lo fulearon Eso fue la cuestión Tremendo clérigo Tiene ahí Fulea Como da miedo Pero Wilmore Wilmore da miedo Con un ataque Se tumbó uno Déjate de cosas Imagínate Si el clérigo Lo hubiese reclamado Boom Hechizo Tumbado El clérigo Ahí se nos borran Yo solo llegué Para irme a la chingada Dice Llegué Y me voy Exacto ¿Ya? Así que Déjame ¿Alguien iba a decir algo? Este Pues Charles No pude No pude Rolear mucho Hoy Perdón No te preocupes Yo les iba a preguntar Que si querían Irnos a ver Lo de nuestros personajes Porque tú Tampoco has terminado Tu hoja ¿Verdad? Y van a decir En detalles Ajá Es que Yo ya Yo ya lo había terminado Pero olvidé agregarlo Como proficiencia Pero o sea Mi hoja de personaje Ya la terminamos Entre yo y Cris El único que me falta Son el del tigrecito Con los tigrecitos Si me falta Ah por eso Ajá Por los La mesa de tigrecitos A ver si Dígame ¿Nos ayudas Con la mesa de tigrecitos? No creo Estoy cansado Porque me hicieron Estar en la computadora Desde la mañana Ahí el video Que subí En tiktok Que me dijeron Me dijeron Usar la computadora Más temprano Porque me retaron ayer De que tenía que usarla Más temprano Para no quedarme esta tarde Y miren como estoy Y Carlos Igual es este Sí Es Maltrato Él nos podría ayudar ¿Nos podría masterear? Pues más que nada Masterear Ayudarnos Con Con Nuestros personajes A terminarlo A terminarlo Yo ya terminé La gran parte De mi personaje Con Con Chris Solamente faltaron Unas cosas Que pues si necesitamos Directamente De la computadora Y Chris no estaba En la computadora Sí En este momento Dame ahí caído De piense Que le puse El ending Al en vivo Que tenga buenas noches Bye Buenas noches Esparate Espérate Espérate Me toca el final ¿Ya se decidieron? Mhmm Sí Va Me va Yare yare Quédate Y recuerde Ante la duda La amaste Tuda Esto te digo yo Porque tu bardo De confianza soy No es cierto banda Lindo noche Nos vemos